hola muy buenas qué tal bueno voy a enseñar un poquito aquí el tema de los contenedores la cargadora en los contenedores y los remotes vale bueno voy a explicar un poco cómo funcionan y las configuraciones vamos a ver así que bueno vamos a empezar por la máquina la máquina en la categoría está en vehículos cargadoras de ruedas vale aquí la tenemos lizar potencia tamaño del depósito combustible velocidad máxima y peso bien aquí lo primero que podemos configurar es el tipo de pinza vale porque como estamos muy limitados de movimientos por ejemplo con la x pues sólo se puede hacer un movimiento vale la sala x hace un movimiento o el contrario y pues estamos muy limitados entonces he tenido que para para que pueda coger los seis tipos de contenedores los seis tamaños que hay pues tenido que poner aquí una configuración así que aquí podemos elegir o 20 30 40 o si veis han hecho un poco más la pinza y queríamos el de 25 35 y 45 vale luego veremos cómo cómo se coge cada uno vale bueno luego tenemos los neumáticos tenemos en michelin tenemos dos estos que vienen por defecto y luego tenemos estos otros y luego tenemos unos nokia antires y unos los típicos de tacos de los tractores vale bien después podemos configurar también el pintado de las lunas vale la oscuridad bueno pues 100% 65 33 o 0 vale luego qué más tenemos a ver tenemos las luces de trabajo adicionales vale tenemos estas que son las centrales que si os fijáis aquí salen dos focos uno y dos y en el otro lado otros todos vale luego tenemos las de la pinza que sale un foco aquí y otro aquí o podemos poner todas vale tanto las del brazo como las de la pinza vale que más tenemos tenemos brand configuration y yo lo mando así a mod hub espero que no me diga nada porque bueno vuelvo ya tiene licencia desde desde el dlc entonces bueno pues le podéis poner volvocranes ni es volvo ni es lizar vale esta máquina es con ecranes vale no es ninguna de las dos pero bueno siempre queda más bonito verdad ponerle volvo que lizar vale bien pues lo volvo o lizar de todas las maneras ahora en la siguiente configuración le podemos elegir si queremos con pegatinas o sin pegatinas vale aquí y es sí sólo las aquí sólo saldrían las del chasis veis la de aquí y la de aquí atrás sí ahora sólo saldrían las del brazo ahora sólo saldrían las de la pinza o ya combinaciones pues brazo chasis chasis pinza brazo pinza o ya ninguna o todas vale y bueno y luego ya los colores donde tenemos colores vale pues tenemos el color principal que es este que se ve de verde lizar aunque este no es el verde lizar le he puesto el por defecto el mate es el verde lizar sería este vale este es este es este verde es el mismo que sale en la pegatina de lizar de la marca vemos pues aquí pues el chasis vale si he añadido ya el de volvo que sería este amarillo luego que más podemos pintar bueno pues el brazo y la pinza y todo va junto en un color bueno vamos a poner para que resalte de algunos gris vale el brazo luego los hidráulicos el hidráulico principal y estos dos que hay aquí este este y los otros dos de otros lados serían el siguiente color vale que más la cabina la cabina también podemos elegir color vale casi negra ni se ve bien las pegatinas también las podemos pintar los reflectantes son estos de aquí vale de la pinza los mismos los cuatro colores que pongo siempre amarillo blanco rojo naranja vale bien y por último pues las llantas pues eso ya me gustan los colores ah bueno claro digo yo porque no sale aquí la pegatina vale porque claro la pinta del mismo color y no sale vale decía yo pues está en configuración que si todas y no sale la pegatina bueno y eso y luego pues bueno aquí tenemos dos luces de trabajo de las traseras las luces delanteras los intermitentes y tal y tal y la matrícula o la matrícula sale aquí veis que tiene aquí el pilótico de la luz bueno la matrícula tipo 1 tipo 2 y solo atrás vale alante no tiene vale ok bueno pues ya está esto está sería la máquina vale bien antes de ver cómo funciona la máquina vamos a ver los remolques y los contenedores y luego ya veremos el funcionamiento de todo junto bueno pues vamos a pasar a los remolques por ejemplo categoría herramientas y en trailers esta vale aquí están los tres los todos los tamaños vale el de 20 el de 30 y de 40 20 35 30 35 40 40 los podría haber metido todos juntos pero es un jaleo muchas configuraciones mejor pues bueno un poco más separado bien bueno pues vamos a ver uno los demás son todos iguales vale tenemos una configuración los demás son todos iguales bueno que podemos configurar aquí aquí podemos configurar lo primero el tamaño y el mismo tamaño con enganche para para tractor vale y ahora pasaríamos al siguiente tamaño que es el de 25 y el de 25 y el de 25 con enganche aquí como veis no cambia el tamaño porque este es el mismo chasis este sí que va a cambiar el tamaño veis aquí ya se hace un poco más grande de 30 35 vale bueno vamos a ver este ya está bueno pues el tamaño el tamaño y el enganche luego ruedas tenemos continental estas son dobles vale veis que hay dos ruedas siguiente que tenemos no que antides que también son dobles pero aquí tenemos otro tipo que sería una sola acaso perdón está son más tipo tractor no y no sé si hay alguna otra no aquí ya no hay más luego tenemos trellevor en trellevor tenemos estas la twin radial la t 404 y ya está bk t tenemos todo unas michelin habrá dos o tres mira tenemos hasta michelina y hasta dobles vale o sea estas son dobles pues eso cuatro michelin y berstein pues una dos y ya está bien vale luego podemos elegir la marca vale como sabéis para consola no podemos poner marcas que sea que no tenga licencia este remolque sería de la marca zenith que es de singapur o de por allá lejos entonces lo he hecho lizar y luego le podéis poner la marca que queráis de momento viene sin ningún sticker pues así ninguna marca y pues eso le podéis poner olizar denko fiel crone o lo de king a vuestro gusto vale y bueno ya luego los colores color del chasis color del diseño que son nada más que estas estas piecillas que son amarillas los los seguros y esto de aquí arriba lo ponemos rojo para que resalte más y luego en los guardabarros también se pueden cambiar de color también podemos cambiar de color los reflectantes de los guardabarros pero la pone en negro para que se vea mejor los reflectantes rojo cambia también el de el faldonito éste y las llantas las llantas lo que se vean bien bueno y las llantas y la matrícula sale aquí en este la matrícula se lea en este recuadrito de aquí vale ahí estaría la matrícula vale pues no hay más esto sería el remolque eso es lo dicho pues los los seis tamaños están aquí y ahora vamos a ver ya los contenedores los contenedores no los he puesto en el dlc sabéis que salen aquí vale sale aquí dlc veis los containers del dlc pues no se puede poner aquí porque porque si no tienes el dlc no te sale esta categoría nueva entonces para los que no tengan el dlc no les va a salir en ningún sitio tendrían que ir a buscarlo aquí en la marca o ambos instalados entonces lo he puesto en herramientas y en varios en varios ahí están los contenedores lo mismo he hecho tres los he separado el de 20 25 30 35 40 45 por el mismo motivo que los remolques porque si no son muchas configuraciones es más lío para mí y más lío para vosotros vamos otro no tanto pero bueno para mí sí entonces los contenedores cargan todo esto ya veis todo lo que tenga el mapa lo carga vale podéis podéis cargar todo lo que trae trae el mapa troncos no vale o sea esto no son patroncos estos son para grano vale me he preguntado mucho cargan troncos no estos no son batroncos a troncos no sé si yo no he visto contenedores para esos que han usado gian va a meter troncos bueno pues si los puedes meter pero no sé es más los flag racks y los veo para cargar troncos pero estos bueno bueno pues entonces vamos a ir viéndolos bien vale este es el más pequeño de todos que es el 20 ft aquí podemos elegir el tamaño entonces tenemos el 20 ft y tenemos el 20 ft gcv vale que este es un poco más alto son 30 centímetros más alto que el estándar tenemos el 25 y 25 gcv vale estos son los cuatro tamaños que tenemos aquí si veis han cambiado los metros cúbicos y los pesos bien aparte los metros cúbicos y el peso os lo marca aquí vale el peso contenedor ese sería este este sería los metros cúbicos luego los litros que carga en este caso supuesto kilogramos pero son litros bueno hay que poner kilogramos y y aquí sería el peso total vale estos kilos más estos pues sería esto sin más si fijamos cuando cogemos el de el de hit cube pues sale esta pegatina y ya porque es el alto del contenedor cuando no es hit cube pues no sale vale bueno aquí que más podemos elegir pues podemos elegir las pegatinas si queréis poner pegatinas o no queréis poner pegatinas bueno pues tenemos esta pegatina que es diseño mío vale es de lizard pero bueno le he diseñado un poquillo yo tenemos para mi simulator tenemos lizard solo en grande sin el poquito por la numeración del contenedor y luego la cubierta si queréis la ponéis con cubierta o sin cubierta como más os guste y ya está luego lo ya los colores bueno los colores pues el color principal luego si fijáis tenemos el color de la franja bueno si es que no queréis color de la franja pues tenéis que poner lógicamente el mismo color que cambie cambie es mezcla rojo y así ya no se nota la franja vale luego tenemos el color de la cubierta y el color de las pegatinas vamos a poner bueno las pegatinas cambia de todas estas también cambia de color vamos a poner las negras por ejemplo y también cambiaría lógicamente en estas es perdón que estoy dando a al cover vale cambia solo lógicamente las que son blancas enteras vale el azul este no lo cambia y en la de farming simulator no cambia nada vale bueno pues ya sé ya estaría el contenedor todo lo que tiene y eso pues eso y a elegir luego el tamaño que más os guste vale pues vamos a ver ya cómo funciona la máquina y los remolques bien antes de nada no me acuerdo de decir al principio de vídeo estos contenedores no o sea esta máquina no es compatible con la para los contenedores del dlc vale yo estos contenedores los tenía ya hace años que estoy trabajando en ellos y sabía que iba a salir el dlc con contenedores y no es compatible con los contenedores del dlc vale yo no puedo acceder al dlc porque está encriptado en teoría si puedo pero bueno en fin no nos permite sacar nada del dlc entonces no son compatibles ni los remolques ni la máquina lo único que podemos coger los contenedores que he hecho ellos con la máquina cargadora de que han hecho ellos o sea con la tata con esta bueno con esta la pinza de para esta vale a comprar para que luego veáis como los carga como es compra en inglés uy y bueno esta tiene una pinza que son estas que podríamos coger los contenedores y sin más sólo sólo se puede con excusa sólo es esto compatible esta máquina con los contenedores bueno pues voy a comprar un contenedor se me ha olvidado y vamos viendo un poquillo el funcionamiento de la máquina venga este mismo vale bueno vamos a ver la máquina bien bueno movimientos a ver voy a usar normalmente yo suelo usar el teclado pero para mover la máquina va más ligero con el mando vale entonces bueno bajar y subir esto con una cargadora normal vale luego tenemos un poco de giro de la pinza vale si os fijáis pero un poquito nada más eh gira 10 grados esto no hace falta que gire para nada pero le he puesto un poquito bueno pues pues si estáis inclinados en alguna pendiente o algo pues para que sea más fácil dejados vale sin más eh si a la vez que sube se nivela sola vale eso sí bueno y luego sería el brazo podemos sacar el brazo bueno lo podemos girar el contenedor 90 grados tanto a la izquierda tanto a la derecha como a la izquierda y podemos sacar el brazo vale bueno saca bastante eh se puede ampilar hasta 5 contenedores del normal y 4 del hitch cube vale bueno a ver si va claro como es meter vamos a meterle es que estoy usando el mando porque va más fino con el ratón pega unos golpes más grandes bien entonces también podemos mover la cabina vale con los dos botones del ratón pulsados bueno pues las vamos a echar hacia adelante hasta delante del todo o a través del todo o donde los vasos sustentan bueno las luces pues siempre pac pac tampoco se me ha notado mucho ahora tiene bastante luz la verdad y bueno vamos con la pinza vale ahora en esta posición cogería los de 20 vale pues si tendríamos un contenedor de 20 aquí bueno lo podríamos coger espera me voy a poner me voy a posicionar donde este contenedor veis no lo detecta vale tengo la posición de 20 y no detecta si os fijáis en los controles la X nos dice mover es que no se como es en ingles primer movimiento length 30 ft vale pues si le damos a la X nos va a anchar la pinza y ya podemos coger el de 30 vale también se ancha con la Z vale pero que vais a ver que pasa si ancho con la Z que no vamos a poder coger el de 30 vale es la misma dimensión pero no lo podemos coger vale esto lo he tenido que hacer así porque como he explicado antes estamos muy limitados a tipo a movimientos a no ser que metas un script vale y a mi como me gusta eso pues vale entonces si le damos a la Z no nos lo va a coger ya el primer movimiento la primera anchura es siempre con la X vale cerramos con la Z y le damos a la X y ya vale ahora lo coge veis si queríamos coger el de 40 le tenemos que dar a la Z y ya y le damos al de 40 veis automáticamente ya este ya no lo va a coger y ya podríamos coger el de 40 bien bueno pues vamos a coger el de el de 30 bueno pues esto es con la Q vale ya veis que lo detecta esto es cosas de Zians bueno esto lo detecta desde aquí ya veis que desde aquí ya lo podría coger esto son cosas de Zians que bueno no se porque no hay que estar bien 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 cerca para que lo detecte pero bueno bueno pues nos ponemos más o menos y lo cogemos vale ahora vais a ver que cuando levanto bueno si uso el ratón veis que se separa esto esto no se puede arreglar o sea esto es cosa de esto pasa desde el primer farming eh que se separan las cosas cuando lo han corregido un poco pero bueno tampoco mucho tampoco se nota mucho vale bueno pues una vez que lo hemos cogido ya lo podemos manejar a no estar en toque lo he dicho pues lo podemos aspirar hacia arriba hacia adelante hacia atrás con la pluma para aspirarlo vale bien pues la máquina prácticamente ya está prácticamente no todo lo que tiene está explicado y ahora pues ya vamos con el vamos con el remolque no he probado una cosa no he probado una cosa pero bueno esto ya es no he probado si los carga así claro hay que tenemos que cargarlos que la puerta esté hacia atrás vale pero no he probado si los carga así creo que si se lo carga ahora pero bueno probaremos pues vamos a explicar cómo funciona así no tengo que ir bien porque como he dicho los detecta desde lejos bueno lo primero vamos a ver el camión vale esto voy a montar el camión veis que tenemos la X removing su rank C que no sé seguros creo que es mover seguros o quitar seguros vale mira y ahora le doy a la X vais a ver que se abren los seguros y ahora ya podríamos echar el contenedor encima lo podemos echar también sin abrir los seguros así que además voy a montar el camión quito los seguros vale ahora me monto en la máquina con la máquina bajo el contenedor como he dicho no hace falta dejarlo en el sitio porque está bien pero bueno eso ya cada uno vale lo soltamos no hace falta retirarse vale pero bueno ya retiro y ya está y ahora ya nos sale la Q para enganchar si veis si le doy a la X y cierro los seguros también va a salir la Q pero bueno eso nos va a solucionar bueno lo sujetamos al camión y ahora volvemos a poner los seguros vale si no ponemos los seguros luego no lo vamos a poder descargar lo puedo llevar pero si no pongo los seguros luego nos va a dejar descargar ya lo veremos bueno pues ya estaría cargado en el camión sencillo ¿no? vale pues vamos al camión una vez que estamos en el camión ya le podemos quitar la lona o poner con la Z nos quita la lona o ponerla y bueno pues vamos a llenarlo de algo como ahí nos he preparado una cosechadora que lento es cargazo bueno lo voy a llenar con el con este ya está bueno ya está llen vale de trigo como he dicho carga de trigo cebada avena esto es conza sorbo olivas tirasol soja soja con maíz ¿no? patatas su barbit remolacha remolacha caña de azúcar no no su favorito ah porque remolacha caña de azúcar semillas bueno ya ves que carga de todo hasta aquí hasta nieve manubre lima piscu piedra 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 ¿vale? a ver se va a echar trigo porque si no no me voy a dejar descargar bien bien una vez que lo tenemos lleno pues ya está lo almacenamos o lo descargamos eso ya a gusto listo vale lo que me queda enseñaros es el tema que os he dicho de que si no ponemos los pestillos no nos va a dejar este silo lo he dicho no me has dicho chillo bueno ahora aquí ya nos ha dado el mensajito de descargar y ya pues si quedamos al ahí pues lo descargará sin más voy a parar para que veáis lo de los pestillos si no ponemos los pestillos no nos va a dejar descargarlo ¿vale? vale voy a quitar el pestillo ¿veis? lo quito y ya no automáticamente ya no me sale para descargar ¿veis? voy a decir no acept y aquí dice bueno es que no no se puede descargar ¿veis? si yo ahora pongo los pestillos ya me sale el mensaje de descargar ¿vale? y si voy con los pestillos quitados tampoco me va a dejar descargar aquí descargar aquí no va pongo los pestillos y ya va a descargar aquí ¿vale? o sea hay que tienen que estar puestos si no no si no nos descargarán bueno pues yo creo que está todo explicado ¿vale? no no tiene nada de complicación ¿vale? bueno lo voy a desenganchar espera hay que esperar ahora ya me deja desenganchar ¿veis? si no tengo los pestillos quitados no me deja desengancharlo ¿vale? espera a ver pues ya me llevo vale con los pestillos quitados me he dejado desengancharlo pero si no están si los tengo puestos voy a ponerlos ¿veis? no me deja ¿vale? los quito y lo desengancharlo vale y lo único que quería que veríais es que la máquina del DLC lo se puede totalmente ¿vale? a ver si la tiro no se vea muy bien esto de las bueno como veis se puede coger con la cargadora del DLC ¿vale? pero es lo único que hay con patismo lo demás vamos a comprar ahora un contenedor del DLC para que veáis que que no que con la máquina no se puede coger vamos vamos a comprar el de 30 vale vale no se pero no carga no carga vale bueno pues yo creo que está todo explicado bueno si aún así os quedaría alguna duda pues me preguntáis como en este vídeo en Facebook leo más Facebook igual que en Youtube pero bueno donde queráis ¿vale? un saludo y hasta la próxima un saludo 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 Gracias por ver el video.